Muy buenas tardes, vamos a hacer un vídeo de emprendimiento e intentar ganar un dinerillo extra con unos tips muy fáciles y una forma muy sencilla de funcionar. Vamos a ahorrar costes en almacenamiento y en estocaje y únicamente nos vamos a dedicar a darle promoción por internet. Intentar hacer, pues eso, promoción por las aplicaciones de comercio y por otros medios como Shopify o bueno, otras aplicaciones. Facebook, Instagram. Mirad, enseño, mirad, aquí si podéis ver una factura, ¿no? Esto es un comercial que hay cercano, simplemente dediqué una mañana a ir y fotografiar varios de los artículos que tenía, que bajo mi interés podían ser interesantes. O los veía atractivos de precio o mil cosas, o los veía útiles, ¿no? Pues también por la utilidad puede ser que una de las cosas que uno de los productos que pueda enfocar para venta, pues se venda muy bien. Y bueno, pues a lo que iba, dedicamos una mañana, una tarde, un rato, que tengamos tiempo a ir a ese comercio, a ver los precios que tiene y a fotografiar, simplemente. Le echamos unas fotografías y las subimos a esas aplicaciones. Le metemos un margen, a lo mejor si nos vale 13 euros, pues le ponemos 5 euros más. Le ponemos 18 o 20 euros. Y trabajamos sobre pedido. Hay que tener en cuenta, a la hora de funcionar así, que tenemos que tener o cosas muy exclusivas, muy poco tiempo, o cosas que haya un gran estocaje a un margen bajo durante mucho tiempo. Se pueden seguir esos dos tipos de estrategias. Pero para ahorrar en estocaje y en almacenaje, lo mejor es lo segundo, ¿eh? La segunda táctica es mejor. Aunque, utilizando la primera táctica, las ventas pueden aumentar bastante. Pueden aumentar de una manera considerable. ¿Qué ocurre? Que nos puede pasar que cuando vayamos al local, cuando vayamos al comercio, madre entre comillas, ese producto se haya vendido. Y solo tengan uno. Entonces, bueno, pues nos tocará ponernos en contacto por internet, oye, disculpe. Siempre, para lavarle las manos, poner, preguntar disponibilidad. Poner varios artículos juntos, un precio X por todo, individual X, y siempre poner, preguntar disponibilidad. Entonces, si, por ejemplo, nos hacen una oferta, o nos compras un producto, pero vamos al local en sí, al local madre, donde hemos hecho las fotos, y no está, lo han vendido a otro cliente, pues bueno, no importa. Pues simplemente ponernos en contacto, oye, disculpe, pero no lo tenemos dentro de nuestro sector. Actualmente. Si le sigue interesando, en el momento que lo tengamos, pues me pongo en contacto con usted. Hay muchas salidas, ¿eh? Y bueno, nada, simplemente eso. Que probéis, que pongáis cosas en Ebay, que pongáis cosas en Wallapost, que pongáis cosas en las aplicaciones de comercio, en Instagram, en Facebook, en... bueno, pues por donde vosotros funcionéis. Incluso en el boca a boca. Y bueno, que es una manera de ingresar unos euros extras, y que no le haces daño a nadie. Simplemente es un emprendimiento propio. Y nada, que de eso se trata, de intentar funcionar y tener varias vías de ingresos, no solamente un salario o una renta. Bueno chicos, un saludo, y chicas, y hasta el próximo vídeo, y espero que lo hagáis. Y que me pongáis en los comentarios qué os ha parecido la idea, si lo habéis hecho y ha tenido resultado, y en qué productos os había enfocado. Si la alimentación, si en mi caso que son cosas de coleccionismo, pues intento buscar cosas de coleccionismo. Muñecos, cosas de coleccionismo, puzzles, libros... Y vosotros me tenéis que decir en los comentarios dónde, en qué sección os habéis fijado. La alimentación es bastante, bastante atractivo e interesante, porque son productos industriales que vienen ya de una producción industrial, y suele haber muchos estos. Por ejemplo, el tema de antigüedades, pues es algo bastante limitado. Si, por ejemplo, tienes una cosa y la pierdes, pues es muy difícil volver a repetir a conseguirla. Pero en cosas que son de producción industrial, o que juguetes que hay muchos, o comida, que se puede gastar, puede tener un uso bastante repetitivo, ¿no? Que te pueden comprar varias veces al mes. Y a cada uno planteárselo, y ver el campo en el que más o menos tiene algo que aportar o entiende, y ver el producto, cuán es atractivo o no. ¡Chao! ¡Un saludo!